Hola, hola corazón Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño, amor, o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona A ellos traducen mi gente como en mi pereza Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel a mi Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame muy fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento de vivir conmigo Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor, eso te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor Por mantente hacia mi lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra diario Amor, yo nunca del dolor He sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juro que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y Él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Te quiero Adiós Gracias a ti, corazón Gracias a ti, corazón Gracias a ti, corazón